Cuando me detuvieron, como primero pegan y después preguntan, me pegaron. Me habían torturado, me habían pisoteado el vientre, me habían pegado muchísimo los riñones. Unas vejaciones y unas humillaciones que yo en mi vida había visto unas cosas. Peque nos han puesto pena de muerte. Yo le dije, pero virtudes que conmutarán. Uno dice, no te preocupes, no pregunte de nada, si mañana estas horas están las tardes, no me entiendo. Y se sale de la cárcel y se vive mucho tiempo en la cárcel, aunque ha salido. Mucho, mucho, mucho tiempo. Estos son algunos de los testimonios históricos que aún quedan inéditos de la represión que siguió a la guerra civil española. Fueron recogidos en una vieja grabadora de Tomasa Cuevas, una expresa a la que la memoria histórica de este país debe una excepcional contribución. Tomasa Cuevas nació en Brihuega, Guadalajara. Hija y nieta de obreros, rebelde e inconformista, luchó contra la injusticia y las desigualdades desde muy joven. A los 14 años, milita ya en las juventudes del Partido Comunista. Una militancia activa que continúa durante la guerra civil y que lleva a esta joven a diferentes cárceles de España, para cumplir una condena de 30 años. En este peregrinaje coincidió con muchas camaradas. Tomasa toma conciencia y decide que su experiencia, al igual que la de otras mujeres que perdieron la guerra, se tenía que conocer, porque esos testimonios eran ya parte de la historia de España. Sin ningún apoyo económico o institucional, ni siquiera de su propio partido, grabó unas voces que de otra forma se habrían perdido en el silencio. Este documental se ha construido a partir de su trabajo. Yo dije, caramba, ¿y las mujeres qué? ¿No han pasado por las cárceles franquistas? Pues yo voy a coger testimonios. Como la verdad es que la historia hasta hace poco la escribían solo los hombres, pues yo creo que es bueno que gente como Tomasa, que no es ni historiadora, ni es universitaria, ni tiene estudios de bachillerato siquiera, pueden entrar en el mundo de la historiografía con la vida vivida. Tomasa fue encarcelada por su lucha antifranquista, igual que muchos otros jóvenes que se opusieron al levantamiento militar, encabezado por el general Francisco Franco contra el gobierno democrático de la Segunda República. La República supuso para las mujeres un gran paso en el reconocimiento de sus derechos civiles y sociales. A finales de 1931 se reconoce su derecho de voto y un año después se aprueba la Ley de Divorcio y el Matrimonio Civil. Una trayectoria de leyes progresistas que se frenó el 18 de julio de 1936 con el inicio de la Guerra Civil. Tres años de batallas y de resistencia. Mientras los hombres luchaban en el frente, las mujeres republicanas se dedicaron a trabajos de retaguardia. Además de en hospitales y escuelas, las mujeres tomaron el mando en talleres y hasta en las locomotoras. Participé activamente en la ayuda a los combatientes, a los refugios, a las escuelas, en los hospitales, todo aquello que quedaba vacío porque los hombres iban a combatir al fascismo. A mí nadie me dijeron, tienes que ir a luchar por esto. Yo fui allá. No porque me dijeran, tienes que seguir luchando aquí y allá, sino porque yo también lo sentía. Lo sentía dentro de mí porque había vivido miserablemente entre miseria. Entre miseria no porque tenía piojos, por hambre. Y eso me indignaba. Ya jovencita me indignaba. Y por eso seguí la trayectoria de lucha. ¿Qué había hecho yo? Ir a un hospital, atender a los heridos, que luego fuimos perdedores, porque los militares habían hecho un levantamiento militar. ¿Qué había hecho yo? Yo no había hecho nada. Cumplía los 16 en diciembre, así que todavía tenía 15 años en diciembre. Cumplía los otros años. Y me detienen por mi militancia en las Juventudes Socialistas Unificadas y que al terminar la guerra intentamos reunirnos para intentar rehacer algo con el fin de ayudar a todos aquellos camaradas que estaban en mala situación. De haber hecho de esta feta. Eso era la acusación. Pero claro, esa acusación, si tú ves ahora mi expediente, no dice que es esta feta, sino que lo que dicen es que nos reuníamos, que nos veíamos para echar abajo el régimen. Me detuvieron el día primero de abril del 39. Y mi motivo de detención es el motivo de los miles y miles de gente que hemos estado en la cárcel. Sinceramente, porque éramos jóvenes, no nos manifestábamos franquistas, ni mucho menos, y entonces yo pertenecía a la JSU. Al igual que Tomasa, detenida por primera vez en mayo de 1939, tras el fin de la guerra, las mujeres eran llevadas por la Policía Político-Social de Franco a la Dirección General de Seguridad. En los sótanos, eran sometidas a brutales interrogatorios que les han dejado secuelas para toda la vida. Durante su estancia en prisión, eran continuas las visitas a estos calabozos. Cuando se oía decir, te llevamos a diligencias, suponía comenzar con la tortura de nuevo. Algunas les pusieron cuñas en las uñas. A mi cuñada, a la que fue después de mi cuñada, le pusieron corrientes en los oídos y en los pezones. Algunas las han violado. Entonces, todo esto, después lo has sabido. En el momento que sucedía, tú pensabas, ahora me están pegando aquí, yo no sé nada, yo no quiero saber nada, yo, que no pase otra, que no le pase otro. Si yo no sé nada, si yo no he participado en nada. ¿Comprendes? Pensabas, bueno, a ver si aguantaría, a ver si yo soportaría esa tortura, estas palizas, por ejemplo, ¿no? Porque llega un momento que ya estás inconsciente. La verdad es esta. Llega un momento que ya estás inconsciente ante el dolor. Pero sí que perdura mucho en la mente no desfallecer, soportarlo. Y piensa que los métodos son muy refinados. ¿Por qué no solamente los físicos, sino los psicológicos? ¿Me entiendes? Verlo como te insultan, te menosprecian, intentan que pierdas el autoestima. Te ponen una mesa, aquí tienes todos los aparatos abiertos y para ver, para facilitearte, las corrientes eléctricas, lo otro, ta, 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 en fin, todo eso. Pero afortunadamente a mí no me tocaron, tengo que decir que no me tocaron. Se conoce que pensaron que con el pelo era suficiente y me dejaron garrapadita. Me dijeron, estate alerta a eso. Dice, vas a ver lo que vas a ver. Con que llevaban a uno, que iba tan guapo, de los nuestros, y dice, mira, le besaba tan guapo, vas a ver cómo le besaba la vuelta. Cuando vino, arrastra, arrastra echando sangre por todas partes. Y dice, eso es ahora. Dentro de un rato le verás que vuelve. Te han lavado y todo, es verdad. Y efectivamente, cuando vuelve, parecía que no le había pasado nada, pero a la vuelta iba amortecito. Teníamos en la puerta una ventanilla con una cruz de hierro y nos cerraban esa ventanilla y le tomaban declaración. Pero cuando se iban, la sangre salía por debajo de la puerta como no te puedes imaginar. Claro, a ti no te lo hacían, pero llegas el momento en que sufres tanto por lo de los demás, no sé si tanto como lo tuyo, porque no te duele, pero sí. Leña a base de bien, hasta desnudarme para que los palos fuesen no con tela, sino la chisa, que fuese a la piel. Los hermanos, crees, que cuando me llevan a un calabozo y dicen que llaman a un médico, llaman a un médico y dicen, ale, ale, que otros están cobrando más y no dicen nada. Me bajan a unos sótanos y ya me desnudan completamente. Desnuda, desnuda. La ropa toda hecha jirones, toda manchada de sangre, todo. Y yo me puse a hacer, fíjate, el 17 de enero del año 41, tú fíjate como el frío que haría, ¿no? Cojo, me pongo como a hacer gimnasia, a hacer movimientos. Y en esos movimientos se conoce que me vieron por algún sitio. El caso es que me dicen que, ¿qué hacía? Digo, pues que tengo frío. No te preocupes que ahora vas a entrar en calor. Pues que entré en calor que me regaron cuatro veces el día aquel. Me dieron lo que quisieron. Y ya a las doce de la noche, dicen, bueno, ya nos vamos. Venga, desnuda. Según estaba, venga, sube al coche. Cogen ventas y coge la carrera en la calle del este, del cementerio. Mira, me empezaron unas palpitaciones. Digo, adiós, concha, adiós. Ya me iba yo tratando de calmar y de tranquilizarme. Porque me esperaba lo peor. Total, que llegamos, damos la vuelta justamente a las tapias del cementerio. Eso no se lo doy a nadie. Y cogen y me bajan del coche. Me ponen las tapias y me dicen, ¿ves todos los agujeros? Ellos con una linterna haciendo así. ¿Ves esos agujeros? Digo, sí, señor. Dice, pues esos son de tus camaradas que han caído. Dice, ahora otro más el tuyo. Dice, ay, madre mía. ¿Qué disgusto te vas a llevar? ¿Qué disgusto te vas a llevar? Pero yo por mí lo digo tal como lo siento. En aquel momento lo hubiera deseado. Lo hubiera deseado porque ya hubiera acabado de todo. Porque ojo al parso. El domingo por la mañana montaban en un pabellón grande donde había unos 300 hombres más o menos para decir la misa. Y en un rincón nos ponían a nosotros. Pues ese domingo que bajamos a misa y en los 300 hombres más o menos había cinco en pie. Los demás no se podían poner en pie de las palizas que les habían dado. Yendo y viniendo de diligencias, los detenidos podían estar desde dos días hasta meses en los sótanos de las dependencias policiales. Los que sobrevivían a los interrogatorios eran trasladados a las cárceles o penales de España a la espera de juicio o consejo de guerra, vistas que en su mayoría se celebraban sin abogados y con testigos y acusaciones falsas. Estos juicios se convirtieron en arma fácil para el odio y las envidias de cualquier vecino delator. Las cárceles españolas no estaban preparadas para una llegada masiva de presos y presas como la que se dio al final de la Verna. El 1 de enero de 1940 el Ministerio de Justicia contabiliza 280.000 presos, la mayoría políticos. La llegada a ventas para mí fue catastrófica y horrible. Primero, las chicas empezaron a reírse como tontas cuando se tocaban la cabeza y se sabían que estaban pelonas, entre ellas Virtudes. Y decía, Virtudes, por favor, no os riáis así, no os riáis, no os riáis. Empezaron a reírse y cuando entramos dentro de ese lugar y vi los cerrojos que pasaban y todo eso, pues me puse a llorar, a llorar, porque me acordaba de los cuentos de mi abuela, del castillo de Irás y no volverás. Yo siempre cuando entré allí ya creí que no iba a salir nunca de allí. Y claro, cogí una llantina, luego, como era de noche, pues íbamos andando y pisábamos a gente, la íbamos pisando y me decían, compañera, compañera, que me estás pisando. Y yo, va, va, más, a llorar, más. Claro, ellas se reían, pero las pobres después me cogían y me besaban y me decían que no pasa nada, ya verás cómo no pasa nada. Y digo, que no pasa nada, no has visto los terrojos que hay allí, pues de ahí no vamos a salir, ¿sabes? Pues era de una cría de 15 años que no, que en ese momento no sentía más que eso, el dolor y esas cosas, ¿no? Cuando abrieron las puertas de la cárcel, esas puertas, tira gordas, sonando, raf, 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 cuando entras y cierran, los pies se te ponen para arriba y con una niña, y dices, ya de aquí no salgo. Como la cárcel estaba hecha para 500 mujeres y fuimos 12.000, 12.000, ya es, estamos unos encima de otra. Aquí la cabeza, aquí los pies de la otra, aquí la cabeza, aquí los pies de la otra, así, 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 tiraditas en el suelo. Y de comida, cuando yo entré, nos dieron el día de noche buena una patata cocida, ¿eh? Una patatita cocida el día de noche buena. Pero no solo eso, entonces había más, había lentejas, cuando yo entré eran lentejas, de negrín, que decíamos, nos estamos comiendo nuestras lentejas de negrín, negrín, lo que pasa es que, como no hay mujeres para limpiarlas, nos las echan, cogen el saco y lo echan a la caldera. Los platos que teníamos entonces, que nos daban, eran unos de hierro, de albuño, de no sé qué, iban a las 12 de la noche, nos echaban, nos dejaban a los pies, allí, a cada una, negro, no había que lo comieran, no teníamos ganas, nos despertaban y ¿quién tenía ganas de comer aquello? ¿Y quién tenía ganas de comer aquello? Comida que entonces había poca en toda España, porque la verdad, terminada la guerra, poco había, pues si había poca en España, dígame, en las cárceles, éramos los enemigos, acorralados, pues fíjese, era tremendo. Hemos sacado, en los ranchos, parte de alpargatas, dígame, cómo estaría el rancho de bueno. En una celda era ya 13 mujeres o 12 mujeres, las galerías que había salas de recreo, todo lleno de petates alrededor, y donde estaba ya lleno de mujeres, que ya no había más que un trozo, pues mal que mal, así, mal comparado así, para dormir, que tenías que dormir de costa, unas así, todas así, pegadas unas a otras. En el menor nosotros estábamos un poquito más amplias, pero poquito, porque el departamento no era muy grande y éramos 60, pero las galerías, había hasta los váteres, las duchas, aquello desapareció, las duchas, ya no existían duchas, ya no te podías duchar porque no había ni agua, los váteres, pegados hasta arriba y la gente durmiendo allí. Teníamos unas latas para subir el agua, porque las tenías que subir por la noche y luego para lavarte por la mañana. Estas mujeres que eran de pueblo, no se duchaban todos los días, pero bueno, ya se fueron duchando y yo me duchaba la última, me daba vergüenza decir yo la primera y ya te dabas hasta color, porque claro, la lata, aunque la cogías con mucho cuidado para la ducha, pero la lata, pues acababa poniéndose roños a los bajos y ya te dabas, ya decían, mira, así hace cuenta que vamos al sol, nos damos color con la misma agua. Había una norma, no solo allí, era general. El militar que metiendo tiros a la cárcel mataba a algún preso, le daban un mes de permiso y 300 pesetas de gratificación. Entonces no había los tiros que metían dentro de la cárcel y mataron a varios, claro. Los sacerdotes eran los peores. El señor de Gaspari, que es un italiano, un cardenal italiano, modificó el catecismo. Quería decir lo mismo, pero con otras palabras. Entonces las mujeres del campo se sabían cuando le preguntaban, el sacerdote iba todos los días a que fijaran la religión. ¿Quién es Dios? Pues los pobres se lo sabían como se lo habían aprendido de pequeñas, sin tener idea de lo que decían. Dios es infinitamente puro, sabio, poderoso, principio y fin de todas las cosas. De Gaspari decía lo mismo, pero con otras palabras. Y según el sacerdote tenían que decirlo como lo decía de Gaspari. Entonces no se lo sabían. Amenaza del sacerdote. No se sabe el catecismo, entonces no les voy a hacer el documento para que le den la libertad condicional. Mire cómo quedaban esas pobres mujeres. Pero además el catecismo cambió otra parte. El quinto mandamiento, no matar. De Gaspari puso matar con justicia. ¿Y qué? Tiene delito la cosa, ¿eh? Ah, pues así lo hizo. Así fue todo. Cárcel de ventas, hotel maravilloso, lleno de higiene y lujo a tu confort. Donde no hay agua, ni cama, ni comida, en el infierno está mucho mejor. Hay colatro de los retretes, ricos cementos dan por pan. Lentejas, único alimento, y un plato un día te darán. Lujoso baldo, disfruta por colchón y al levantarme tengo desecho riñón. La situación de la población reclusa en la cárcel de ventas y en el resto de los penales de España era extremadamente precaria. Pero lo peor, con diferencia, lo más inhumano era la vida en la cárcel las noches anteriores a los fusilamientos. Los penados a muerte que iban a ser ajusticiados eran llevados a capilla por la noche. Al amanecer sonarían las descargas. Cuando los atacaban por la mañana salían siempre diciendo algo. Los que iban a fusilar salían diciendo algo. Compañeros, seguir luchando, no importa, nosotros vamos a la muerte, pero vamos con toda la tranquilidad, viva la república, viva el partido comunista, viva... Cada uno gritaba lo que le parecía. Ya sabíamos que salían a fusilar. Entonces, nosotros, en un silencio sepulcral como es natural, escuchábamos la descarga y luego sabíamos los que habían matado porque los pelotones de ejecución tenían la orden de después del fusilamiento el jefe del pelotón tenía que dar un tiro de gracia a cada fusilado de manera que se verificara la muerte efectiva porque si no, algunos no quedaban muertos en el acto, claro. Entonces, contábamos uno, dos, tres, ya sabíamos los que habían fusilado esa mañana. Imagínense la tragedia cuando teníamos nosotros, muchos de los que estábamos allí, teníamos presos, penados a muerte y yo, en mi caso, mi padre. No sabía si lo habían sacado esa noche o no. Y eso sucedía todas las semanas dos veces. Fue tremendo, tremendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!